Gracias amado Dios, gracias Padre Dios porque me permite Señor Cantando tu nombre, bendiga Señor, producción de Dios Te adoramos Señor, reciba nuestra alabanza, te adoramos Bendigo la vida Padre, a todos los que van a escuchar esta alabanza Desea de una bendición Padre Cristo está en la línea, y de todo a Él Cristo está en la línea, y de todo a Él Cristo está en la línea, y de todo a Él Cristo está en la línea, y de todo a Él Tiene tus problemas, cuenta todo a Él Tiene tus problemas, cuenta todo a Él Tiene tus problemas, cuéntale a Dios Cristo está en la línea, y de todo a Él Quieres tú llamarle, recibe todo a Él Quieres tú llamarle, recibe todo a Él Cristo está en la iglesia Aleluya Así que adoramos Padre Te adoramos Señor Gloria a Dios Santo es tu nombre, Dios armado Cántale mi hermano, a todo tu corazón Alábale, porque Él vive y amanece para siempre Gracias Señor, a Dios por esta oportunidad Padre Gracias Padre Porque tú me perdiste el honor de grabar esta primera producción Y de todo a Él Recibelo Padre Cristo está en la iglesia Y de todo a Él Cristo está en la iglesia Así que adoramos Padre Cuéntale a Dios 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 Gracias amado Dios, para ti sea la honra y la gloria a Dios amado, aleluya y gloria a Dios, Cristo vive, Cristo vivo para siempre. Gracias amado Dios, para ti sea la gloria a Dios, Cristo vivo para siempre.